Hoy es un buen día para comerte el mundo Creo que es la frase que más he repetido durante los últimos años y es que, si hay algo que pueda decir con total seguridad es que toda persona que se marque una serie de objetivos lo único que necesita para alcanzarlos es motivación, constancia y esfuerzo Todos tenemos inquietudes, curiosidades, hambres de conocimiento y sed de saber hacer sin embargo, existen ocasiones en las que todas esas inquietudes curiosidades y deseos no valen nada sin un motor que ponga en marcha su funcionamiento En numerosas ocasiones cometemos el error de asignar la responsabilidad de dicha motivación al personal docente olvidando por un lado que son profesionales guiados por su motivación sus inquietudes y su pasión por lo que hacen y por otro lado, que dicha responsabilidad recae por partes equitativas tanto en el personal docente como en el alumnado Y ahora os preguntaréis, ¿qué? Es muy sencillo, al igual que un docente puede interferir en la motivación o desmotivación de su alumnado, el alumnado puede interferir en la motivación o desmotivación de su docente es decir, hablamos de una relación de reciprocidad Por ello, mi clase ideal estaría enfocada a la persecución de objetivos en común con mi alumnado trabajando de forma conjunta tanto sus inquietudes como las mías proponernos retos que alcanzar, nuevas aplicaciones de las tecnologías que brinden nuevas oportunidades o soluciones a problemas pero lo más importante y esencial de todo estaría enfocada a la búsqueda de una comunicación puramente bidireccional donde los sueños, ambiciones y deseos fluyan de forma natural e impregnen de motivación el área de trabajo y estudio Por eso, queridos amigos, solo me queda decirles que ¡Bienvenidos a mi clase ideal! Hoy es un buen día para comernos el mundo ¡Bienvenidos a mi clase ideal!